Muy buenas chavales, que María Patiño está mal es una cosa que llevamos comentando bastante tiempo, pero atentos a este mensaje que yo creo que ya es el colmo de los colmos. Yo no sé si está nerviosa por tener alguna pena de cárcel por el tema de los carteles o por otras denuncias penales que se nos escapan, pero ella pone en Twitter El conocimiento de los actos delictivos de tus colegas no te convierte en cómplice, todo dará un giro de momento. Claro, aquí no sabemos de qué está hablando exactamente, porque en María Patiño hay que encriptarla siempre y desencriptarla, pero da a entender que aunque ella supiera cosas de la mala praxis de Salome, que eso no la convertía en una delincuente, no la convertía en tener alguna clase de delito. Claro, Francisco, no sé si lo sabéis, está en las redes y ha puesto Madre del amor hermoso, qué disparate acabas de difundir, uno más a la colección de tu ausencia de conocimientos, María Patiño. Y hay más, hay más todavía porque nuestra querida Rosario Moedano también se ha apuntado y ha dicho, ¿pero de verdad que se atreve a decir esto? El conocimiento de los actos delictivos de tus colegas si te convierte en cómplice y más cuando usas tu profesión de periodista para manipular, desinformar, atacar y maltratar a quien sufre los actos delictivos de tus colegas. O sea, esto es para poner el grito de los nuestros, este... O sea, Rosario dejando párida a María Patiño sin duda alguna. Vosotros qué pensáis del mensaje de María, comentad, opinad, suscribiros, gracias de corazón por estar ahí y nos vemos.